La señorita Fakria fue a Manisa y su puesto quedó vacante. Deberíamos encontrarle un reemplazo. Todo debe continuar, ¿no lo cree así? Creo que ya tienes a alguien en mente. Melek, su majestad. Ella está conmigo hace mucho tiempo y no tengo ni una queja. Tiene mucha experiencia, es astuta y confío en ella. Como tesorera del Harén, creo que podrá hacer un gran trabajo, su majestad. Sultana. ¿Qué sucede? La Sultana Fátima está con su majestad e intenta hacer que nombre a la señorita Melek como tesorera del Harén. Si esto continúa, harán lo que usted había anticipado. Puedes retirarte. Sultana. Déjeme decirle que la Sultana Fátima intenta controlar el Harén. Juro que debemos evitarlo. De otro modo, si Melek es la tesorera, la Sultana Fátima arrojará piedras en nuestro camino. ¿A qué señorita puedo recomendar? Aunque haya una, su majestad no la aceptará. Ya sabes, hay montañas y mares entre nosotros. Claro, por allá. Como le dije, su majestad, si nombra a la señorita Melek tesorera del Harén, no se arrepentirá. No va a encontrar a nadie con más experiencia que ella aquí. Su majestad, Zumbulag está aquí. Que entre. Aproxímate. Su majestad. ¿Qué sucede? Su majestad, la Sultana Hurrem me ha enviado. Ella ya ha escogido a una tesorera para el Harén. Claro, si usted lo permite. ¿Y se puede saber a quién considera apropiada? Su majestad, la Sultana ha escogido a... a la señorita Gulfen para este puesto. Ni el diablo hubiese pensado lo que pensó Hurrem. ¿Ahora busca la ayuda de Gulfen? Por Allah, eso yo no lo sé, mi Sultana. De todas formas, creo que así será mejor. Le sirves a esa opresora hace años. Y todavía no tienes la menor idea de que te quemarás en el infierno por eso. Ay, por favor. Sultana. Sultana. Debes estar muy curiosa. Debes querer saber a quién escogió su majestad. Te lo diré. La tesorera ahora... es la señorita Gulfen. No entiendo por qué está tan enfadada. Pensé que la quería mucho a Gulfen. Señorita Gulfen, rezo para que te desempeñes bien en tu puesto. Amén. ¿Qué sucedió, Gulfen? ¿También te sometiste a Hurrem luego de tantos años? ¿Qué fue lo que te prometió? ¿O con qué te amenazó? Sultana. Yo no le temo a nadie. Ni a ninguna amenaza. Eso se lo aseguro. La Sultana Hurrem me lo propuso y yo acepté. Además, su majestad también lo desea. Sí. Lo digo hace mucho tiempo. Y parece que el destino lo quiso así. ¿A quién crees que engañas, Hurrem? Desde que su majestad regresó al palacio, ni siquiera te ha mirado. Su amor está completamente terminado. ¿Acaso no lo puedes ver? Si quieres ver a un amor acabado, por favor visita la tumba de su esposo, Ahmed Basha. Estoy segura de que sus huesos arden en su tumba. Sin descanso alguno y sin amor, él ya no tiene paz. La Sultana Hurrem. Gracias por ver el video.